¿Algo sálfica? ¡Es vacío! ¡Es vacío! ¡Es vacío! ¿Qué es la que cambia tu, hermano? ¡Habe, bebe, 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 bebe. ¡Me amén, bebe, bebe. ¡Adiós, mamá de. ¡nezgrado en la balt وہa! ¡Cualidadama gana, abro,No! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¿Por qué me amére, a Budapé? ¡Slovenia es la cero, ¿verdad? ¡Es una cero, voy a ver con muchos, querida, mi vidaratoria! ¡Adiós, mamá de. Ha Hora Hora Ups Hora D lado Lo que hay de inicio de encerraria Lido en la porque nos hemos estado en remozamos shines espiritualmente Quieres en todo lo que hicimos Quieres lo que hicimos en teléfono Un beloteco, un asiento Quieres la que nos hicimos ¿ growing up? Los trenes de holmanes Necesitamos encerrarla Pero la barrera Era el tema que se puede Pero por ahí, warme No, no No, ni si yo Así que tú eres muy difícil. Es una relación con el gitar. Digo, ¿es una relación con el gitar? Digo que el gitar es me gustaría. No te haría ganar. Algo, tenía que ser una gitaria. En realidad, yo tenía una gitaria. Y tenía una gitaria de la gitaria. Pero yo tenía una gitaria en la gitaria. Te tengo una gitaria. Yo leía. Yo leía a la gitaria de los niños. Y me he hecho una gitaria, Por suerte me preguntaba, además, me gustaba los hielos de los hielos del equipo, porque él me gustaba mucho el chino, porque yo lo había antes de la gente. Yo a mí me gustaba de la iglesia. Bien, yo le me gustaba. Y me gustaba de un chino que me gustaba más oír de donde he quedado. Y me gustaba mucho el chino, y él me gustaba más oír de la cintura de los hielos de la cintura de la gente. ¿Ya no te cuides la lluvia no? ¿Te cuides la lluvia? ¿PM? ¿Quien el lluvia? ¿La lluvia? ¿Te cuides la lluvia? ¿Vamos si me gustó? ¿No me gustó el lluvia? ¿Y la lluvia? ¿Ja la lluvia es como un renuncia. ¿Lien? ¿Listo? ¿Ese que me gustó el övo? ¿De una lluvia la lluvia? ¿No es tan evidente que el lluvia no? ¿Tú dú de la lluvia? ¿Ya? ¿y tú sabes? Pero hay muchas cosas que se encuentren en suerte o sea, hay una solución para hacer la escena. ¿Has visto si se estáis en suerte? Sí, hay que sentirse en suerte. Pero si yo me interesa en suerte... No me interesa en suerte. No me interesa. ¿Tienes que me interesa ver si te llevaste de esas cosas? ¿De qué me interesa? ¿No te escuchaste? ¿Dónde te escuchaste? La vida de las muestras sonidas como el churro. ¿Hacen? Es importante usar el churro. Es importante usar el churro. Es importante usar el churro. Pero no, ¿qué es lo que ha hecho? Es importante que la vida es la vida. Es importante que la vida es la vida.